¿No les pasa que rugean edificios y no logran identificar en dónde está el enemigo? Ahora les voy a mostrar cómo identificar el sonido. Vamos con el primer piso. Los pasos se suelen escuchar como si estuvieran en un lugar mucho más abierto y los golpes son mucho más fuertes. Escuchen. Y yendo hacia el segundo piso, nos damos cuenta que los golpes son mucho más cerrados y un poco más suaves. Escuchen. Ahora, en el tercer piso, los golpes se escuchan en un lugar medio. O sea, los golpes se escuchan fuerte, pero a la vez muy suaves. Pongan atención. Y ahora vamos con el último piso, que básicamente suena como si estuvieran afuera del edificio. Y como último consejo, no olviden que deben tener buenos audífonos para poder identificar en dónde se encuentra el enemigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!